No, ya se sentó No, ya se sentó Ah, ok, vale ¿Me ayuda? No, es que está May de la garganta Una bolsa que termine con mi Ok, ya bien Te asiento por querértelo después de Te asiento por querértelo después de A ver si Si me gusta gastar contigo Está chido Bueno, vamos a empezar esta match Y como le dije, se están aventando Chingaderas, o sea, están campi No se tocan, ok, y ahora Frijolito comete un whiff Y entonces Emil lo castiga, por eso Consigue la ventaja, pero Frijolito remata Con un jab Ok, podemos ver que se siguen Aventando cosas, pero Emil busca El zapatazo, pero los zapatos Andrea, pero no los consigue Y un sidebie De Banjo la va a sacar del escenario Y otro sidebie se la va No, no, no se la lleva, casi Ahí están los jugadores ¿Se escucha? Otro sidebie Sí, se escucha Ah, muy bien, muy bien ¿Qué opinas de este Campi match? Campi set Campi match Pues Ay Dios Lo tiene ahí difícil el Emil Porque precisamente Emil es muy bueno con los parries Pero Frijol Si rara vez hace algo Que puede ser parreado Es un forward smash Solo además es bastante Mira, me viste otro parry Otro parry Sí, un forward tilt Fue en esa ocasión Y como Banjo tiene varios saltos Le dificulta saber a Emil ¿Cuándo va a caer? Esa cosa está bofeada Y no debió haber sido bofeada Está bien Ya merecía Monatóxica Nunca ha sido Top tier ni nada Monatrota Es top 1 Bueno, top 10 Top 1 Yoka No, top 1 no es Yoka Es top 39 Top 30 con Arsene Es Yoka, man Bueno, ya hablemos de la match Sí Un combo bien hecho Otro parry Trata de castigar el side B Pero no puede Tendría que hacerlo con un grab En mi opinión Le pega con el down B Siguen campeando los dos No, fíjase Emil no está tanto Emil solo campea Pero como defensivamente O sea, cuando Cuando viene un golpe Pero frijolitos Todo el tiempo No alcanzó a hacer ese up B Antes de que lo stage pikeara Esa granada Sí está buscando golpes Pero en cuanto se aleje Oh, ese zapato Andrea Uy, ese per se lo va a llevar Se está aproximando Realmente si saca el guardián O saca alguna otra cosa Es solo como para cubrir su salto Su landing Sí, tienes razón Pero cuando está lejos Empieza a lanzar chingaderas otra vez Ah, claro, sí También para empezar a acercarse Y parece que no le está funcionando muy bien Emil Pero fíjate ¿Cuánto obtiene de un solo parry? ¿Todo eso? ¿50? Todo fue de todo ese parry que obtuvo Ya tiene 71 Sí Un forward tilt Eso también fue bofeado Y es una mamada Sí Vamos a ver si frijolitos Se da cuenta de que Son los parrys lo que Uy Es que No No le sirve tanto esta estrategia A Emil Porque como Banjo Tiene ese side B Pues pasa a través de todos Los proyectiles Y todo lo que le lanza Sí Casi se lo lleva Ah, no Por el floating Sí Ah, no Fue el switch Pero ¿Qué pasó? No, no Sí va a llegar Sí va a llegar El desgraciado Banjo Pero lo sigue dando Y sí llegó Sí, es recovery infinito Se parece al de Snake Ay, no A lo mejor un dash attack ahí Solo tendrá un side B más Va a mashar Sí mashó bien Ajá Pero otro grabbio no lo aguanta Y un zapato Andrea Se lo va a llevar Zapatito Taconazo Andrea Sí, vemos aquí que quiso parrearlo Y Emil Lo Le dilató tantito Como para que Le diera cuando soltara el escudo Hablando de Zelda ¿Qué piensas sobre el descubrimiento reciente de que Zelda tiene un perro culazo? Ah, pues qué delicioso Lion Girl Hay que ponerle una correa a ese perro culazo Lo malo es que no se ve Nada más que seas visor de hitbox y se puede ver ese Sí, se tapa con su falda Pues si tú vas al training mode y le pones ver iframes y ruedas con Zelda Y haces frame por frame Y haces frame por frame Puedes verlo Sí, pero pues en mash no se ve Es un servicio oculto Aquí vemos entonces que Sakurai no es trolazo Sino que sí es hetero Pero es muy profesional Es que smash es para buenos chicos y buenas chicas Bueno, chicos y chicos Sí, pero ahí Sakurai perdió el control Ahí no supo Un programador lo ocultó bajo la falda Y Sakurai no se enteró Sí, sí, pero de todas formas está ricolino No, pues claro que sí Aquí Diego nos confirma Tiene un culazo de nigga Sí, sí, claro De dioses No solamente en Breath of the Wild tiene un culazo Qué sabroso Fíjate, Emil no ha estado usando tanto el Reflect Para hacer contracamping del frijolito Ah, mira, el frijol va a cambiar de control Sí, de hecho cuando Perdón Cuando lanzó esa granada offstage Y que Emil hizo obvi Yo creí que iba a hacer el neutral B Para reflejar la granada Y luego hacer el obvi Sí Lo que sucede es que su neutral B Siento que lo deja muy expuesto Y la granada se va a un ángulo muy raro Entonces no es como que puedes predecir Hacia dónde se va a ir Depende de cuántos botes haya dado Y cuánto tiempo le falta Si te fijas, Emil usa más el neutral B No como algo para reflejar Sino para salirse de cosas O cuando por ejemplo hace un spot touch Inmediatamente es el neutral B Porque tiene iframes y sale en putiza Sí, ahorita yo creo que vamos a ver Más bien Como antes un juego de De spacing Con el guardián Sobre todo creo que Esa es la herramienta que más le ha ayudado Para poder aproximarse Claro Porque el guardián lo saca de posición Y obliga a Frijolito a caer con un aéreo Y entonces es cuando ahí Puede Emil Sí, claro Nada más no tiene que abusar de la herramienta Porque si no Frijolito va a caerle con un side B Ah, está el Toon Saludos a Altunas Altunas que está narrando Vertex Finchitunas OP Ah, bueno Ah, shit Señoras y señores Qué bueno que no tengo patrocinio Porque ya me hubieran quitado el patrocinio No hay cambio de escenario ¿Qué piensas de que no hay cambio de escenario? Les gusta Poké Pues es que estuvo muy pareja la match De hecho estuvo last hit Entonces pues Esto puede ser una idea inteligente O una idea muy tonta Sí Vemos aquí que Zelda se está acercando Muy poco a poco Frijolito logra repelerlo otra vez Al centro del escenario Y tenemos otra vez Un intercambio neutral Y rompe Y con la invencibilidad Lo que te dije Si abusa del down B Ya Frijolito lo vio Y side B Inmediatamente Sin embargo Tiene unos cuantos Y cuántos arca de un up deal Ya lo emparejó Horrible Fue qué buen día De parte de Frijolito Para evadir ese forwardero Oh Dios Lo evadió Sí Sí, claro Con el side B de Banjo Es muy fácil recuperarse de esa manera Oh Un up B Lo va a matar Muy bien, muy bien Está ganando todos los intercambios De close combat Es que sabes que Cuando Emil entra Hace punish Pero fuerte Sí, exquisito Ajá Y entonces Eso es lo que le está ayudando mucho Porque si te fijas Frijolito está ganando Las interacciones del neutral Pero en cuanto Emil agarra Un Te agarra Te vas a No te va a meter 20 No te va a meter 30 Te va a meter como 40% Sí, por ejemplo Ahorita Frijolito ganó Pero solo le hizo 30 Zelda Y ni siquiera la mató Vean Ajá Y hasta ahí con el side B Eso estuvo bien Pero depende de estar en estado de desventaja Para poder hacer esas cosas No pudo matarlo de otra manera Exacto Se tuvo que equivocar Emil Ahora sí veo un poquito más de uso De neutral B Por Emil Más lo que no conectar Ese sweet spot Sí Es súper negativo En hit A bajos porcentajes Fue un buen ledge trap Pero Zelda rueda ¿Qué pasó ahí? No lo agarró ¿Viste? Creo que fue un intercambio de graf Ah Bueno aquí vemos que Frijolito está en juggling Y logran resetear Pero uy Le metió un buen tacón a Andrea Cuando Frijolito va arriba Para sacar las granadas O sea Está bien Pero si Emil Se avienta Y se atreve alguna vez A usar su upper Va a morir muy rápido Sí Aquí Frijolito depende mucho De que no se le acaben las plumas Pero sí tiene que gastarlas Antes de que se muera Porque si no Mira ahí puedes ver Que Frijolito está ganando Mucho el neutral Pero hace 10% 20% Exacto Y ahí Sí, sí, sí Tenía que esperarse un poco Sí Romper como el guardián O algo así Pero no así Nada más así el chilazo Es que Emil ahorita Está buscando lo óptimo Él sabe que si no No hace lo óptimo No puede ganar Sí Entonces ahora ya Frijolito se fue a zonear Otra vez un poco dijo No voy a obtener nada aquí Voy a estar tranquilo Y ver qué más puedo Agarrar Y ya lo tiene en desventaja Ahora vamos a ver Si logra terminar Frijolito Pues aquí se viene el edge trap Vamos a ver qué hace Frijolito Y un dantil No, no conecta Otro dantil tampoco Es parreado por Emil Pues está el díselo Otra vez Sí, bajando de la plataforma Lo agarra Eso es lo que tiene que Hacer Frijolito Y gastar muy bien su sidebiz Sí, tiene que pensar muy bien Ya que como todos sabemos Tiene nada más 5 Sí, solo tiene 5 Se salió del combo Bien hecho con el neutral B Sí, pero otra vez Es muy poco daño el que hace Y se le da una entrada Creo que Emil se está empezando A desesperar un poco En tratar de encontrar Ese edge trap Ya le quedan 3 plumas Nada más 70-75 Está muy parejo Un poco más No Se lo llevó desde la plataforma Ah, desde la plataforma Esa cosa bofeada No tenía que ser bofeada Ni con DI Ni con DI A lo mejor ni se hacía DI Hacia abajo y hacia la izquierda La verdad no vi Pero Pero Esa cosa está bofeada Y no debía haber sido bofeada Esa cosa Ya mataba bien rápido Sí Ah, no sabía ¿Qué le bujeron en el frame? ¿Data o el daño? No, el knockback Knockback Fuck No más Está bien asqueroso ahora Sí, por eso Por eso podemos También ver En la match De Diegón Y de Mix Que Diegón Se lo estaba llevando Mucho con el OP A su Charizard ¿En cuánto? ¿Como 110 o menos? Ahora Pineda contra Mane Y aquí viene La venganza de Pineda Por lo de dobles Mister